Si tú tuvieses la oportunidad de participar de los diálogos de paz con Timochenko y todos estos guerrilleros que de una u otra forma han contribuido con la desestabilización de Colombia y con los problemas que hoy se tienen arraigados, ¿tú qué le dirías? ¿Qué sentimientos tienes tú como colombiano después de 40 años de violencia? Bueno, primero respecto a lo que me preguntabas del tema de la política, yo creo que sinceramente siento que la política a veces divide mucho las cosas y la política con el arte no tiene mucha relación. Siempre que he pasado esa línea he sufrido y he perdido y realmente ha sido como complicado. Yo más bien prefiero quedarme en el lado humano de la actuación, en el trabajo social, con la fundación, desde ahí me parece maravilloso. Y obviamente tienes que trabajar con el Estado y no puedes como dedicularte de eso, pero jamás estaré metido ahí, no es mi lugar para nada. Pero igual respeto, me lo hago. Y después con lo otro, bueno, yo creo que lo más complicado que podemos hacer es juzgar a una persona. Juzgarla, porque siempre detrás de cada persona hay una historia de vida, hay una historia de familia, de educación. No todos tenemos la misma oportunidad y yo creo que eso significa entender y tolerar y aceptar y perdonar y tratar de buscar traducciones. Entonces yo creo que por eso celebro lo que está pasando en este momento. ¿Tú perdonarías todos estos actos que durante muchos años han destruido familias, han desarraigado a familias, han excluido a familias? ¿Tú perdonarías? Sí, sí, lo que pasa es que el perdón es necesario. O sea, si queremos alcanzar la paz tenemos que perdonar. En ese conversatorio que tuvimos la semana, hace tres semanas con Bogotá en el tiempo, fue muy especial porque estaba un paramilitar y una víctima quien le había matado prácticamente toda su familia. Y ellos le estaban hablando y decían que ellos se perdonaban mutuamente. También el sargento segundo, Luis Alfonso Moreno, que estuvo acá en las FARC, o estaba por las FARC durante 13 años, me decía que él lo había perdonado. Entonces yo pongo a pensar, bueno, si ellos pueden perdonar, ¿por qué no podemos perdonar a nosotros? Yo creo que eso es un ejercicio muy difícil, pero es posible. Y perdonar no es olvidar, no significa que lo vayas a olvidar y que no pasa nada. Obviamente que no se puede olvidar, pero perdonar es una forma de pasar la página y comenzarlo de nuevo. Y yo creo que es como una visión muy personal de la vida, pero si me preguntas a mí, yo sí perdonaría.